En aquellos años no existía tal red, nos empezábamos a juntar en Manos de Uruguay y la idea mía de hacer una red nació en San Bernardo, provincia de Buenos Aires. Fui a un lugar que fuimos invitados por Primera Dama como Manos de Uruguay y yo busqué un taller donde encontrara algo que tuviera que traer para mi lugar. Pero cuando empecé a oír las experiencias de los otros países, que eran guerrilleras, que le mataban a los hijos, etc. Entonces de ahí yo dije, no, porque acá en Uruguay no existe eso. Pero sí, yo sé, como que había que tener una cercanía más con lo que yo viví cuando chica, que era medio rural. Entonces, ahí nació la idea. MTA, que es el grupo al cual yo pertenezco y en el cual hace mucho tiempo que estamos y hemos hecho en todos estos 20 años muchas actividades, como la mayoría de los grupos, como todos los grupos. Y una de las actividades que creemos muy importante es que hemos formado un grupo de donantes de sangre que hace muchos años que lo venimos permitiendo año tras año. Y esa es una actividad importante que siempre la hemos seguido. Otras actividades sociales y hoy día estamos participando en el mercado de cercanías con otras compañeras de la red. Y aparte de ser el mercado un lugar de ventas, también es un lugar de encuentro social para niños, para mayores. Y bueno, es una de las tantas formas como la red se va extendiendo y se va dando a conocer. Me llena de orgullo de pertenecer a esta red porque veo mujeres guerreras, que eso se necesita en nuestro Uruguay. Guerreras con la palabra, guerreras con los hechos y dando ejemplo. Y eso es fundamental que la mujer rural dé el ejemplo de lo que vivió, de lo que siente y de lo que ve. Hacer que las mujeres se acerquen a formar grupos, a sentirse realizadas, a luchar por ellas mismas, a sacar de dentro de sí todo lo que pueden tener. Y defendiendo como queremos la alimentación, el medio ambiente, la igualdad de condiciones, una cantidad, como hoy decíamos, colonizaciones, temas grandes. ¿Qué mejor orgullo que eso? Soy mejor rural.